Una mañana vemos que una empresa rival está reclutando a los empleados antiguos de la planta nuclear a cambio de más dinero y mejores condiciones. Una propuesta que el comero acepta inmediatamente porque lo ponía más cerca de cumplir su sueño de ser el dueño de los vaqueros de Dallas. Sin embargo, su familia se muestra reacia a mudarse de Springfield, al menos hasta que ve lo grandiosa que sería su nueva morada por lo que dicen a chuparla con Springfield. Eléctrica en la bañera de la planta baja. ¿Irás a necesitar eso en arroyos y preces? ¿Qué? 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 De esa manera todos se despiden de los Simpsons y la familia María llega a arroyos y preces para su nueva vida en una casa donde son recibidos por el mismo jefe de la empresa con una canasta de frutas que tiene una vibra jovial con sus empleados e incluso cuando llegan a las oficinas vemos que estas son amistosas con el medio ambiente y tienen un entorno laboral seguro y no solo eso, sino que el jefe estimula a Homero a que siga su sueño de ser el dueño de los vaqueros de Dallas, pero antes debe dirigir un equipo de trabajo para tener listo un generador nuclear nutriéndolos con sus años de experiencia e inspirándolos basados en la confianza. De esa manera comienzan los nuevos días laborales de Homero que puede darse el lujo como comprarse un sombrero para el trabajo pero lo principal es que sus ideas son valoradas por su jefe por más pelotudas que éstas sean O tal vez le da un poco de cuerda para mantenerlo distraído porque ese hombre en realidad era un villano que amenaza a los gobiernos con reventar toda mierda si no le dan el oro en menos de 72 horas pero para algunos progres, lo peor de este villano no son sus amenazas sino sus chistes cero de construidos Hay un lugar llamado Hamacas Mariana y lo atractivo ahí es que a Mariana la ponen contigo en la hamaca Por su parte, la familia también la pasa de repimpa madre o al menos al inicio porque en casa Marge se desocupa bastante rápido porque todo es automático lo que le empuja a otros pasatiempos Mientras Marge vuelve la sensación de la escuela pero por un breve momento porque aquí no solo priman las bromas para ser genial sino tener un nivel académico promedio que nuestro pana no tiene por lo que es llevado a un salón de lento aprendizaje Debería estar en cuarto año Ah, tenemos un caso de aspiraciones frustradas E incluso Lisa que a pesar de tener naturaleza a su alrededor no está contenta porque es alérgica a todo esto Volviendo Homero vemos que a pesar de suceder muchas cosas sospechosas de super villano a su alrededor el man no se da cuenta ni de Gumpy En lugar de eso ayuda a los fines malignos de su jefe sin darse cuenta Estoy muy orgulloso de ti Bueno Cuando llegues a casa hoy tu casa tendrá otro piso Gracias Y Homero llega orgulloso a casa para contar lo útil que se siente ahora en su trabajo pero toda la familia está harta y quieren volver a Esprefield sin tener en cuenta que quien para la hoy es Homero mientras los demás miembros solo son gastos por lo que él debería ser quien esté más cómodo para que pueda continuar proveyendo al hogar Sin embargo Homero quiere tanto a su familia que está dispuesto a renunciar a un trabajo que lo hace feliz para volver a un trabajo que le castra los testículos para que sus hijos y esposa sean quienes estén felices ¿Qué es lo que un hombre hace? De esa manera Homero va a renunciar con su jefe que justo se está liando a pilla con los hombres del gobierno por lo que su atención no estaba al 100% en el problema de nuestro pana por ello solo puede decirle que haga lo mejor que crea para su familia entonces los Simpsons vuelven a Springfield donde Otto ya había ocupado la casa por lo que es echado En ese momento Hank le manda un regalo al buen homerín Una noche durante la cena familiar Marsh se siente agobiada porque no puede tener una charla normal con sus hijos y esposos que están más concentrados en la televisión que en compartir sus experiencias Todo esto hace Marsh querer hacer una fiesta por lo que obliga a Homero a ir a la tienda por todos los elementos necesarios para hacer una cena de lujo con muchos otros miembros de la comunidad sin imaginar que este evento sería el detonante de la culminación de una relación porque los papás de Milhouse discuten en pleno juego de mesa Kirk no detiene su hostigamiento contra su esposa por haber perdido a tal punto que ella deja de guardarse lo mucho que le jude la incompetencia de su esposo en una verborrea que no se detiene hasta que le pide el divorcio frente a todos Esto mortifica a Marsh por lo complicado que es pasar por una separación sin embargo la mamá de Milhouse lo está pasando de re chupete incluso nos enteramos cuál es su jodido nombre por primera vez Adelante olvida todo lo que creías saber sobre inocencia donoso La verdad no sé nada de ti Eno ¡Olvídalo! Chimichimi de la separación se expande rápidamente que llega a oído de Nelson que en lugar de molestar a Milhouse le brinda su apoyo además vemos que Kirk también le está pasando de la re for in fun fly Cosa tienes la cama para ti solo duermo en un auto de carreras ¿y tú? En una cama grande con mi esposa su desgracia no termina ahí porque se echaba de su trabajo porque la empresa tenía una imagen familiar y un hombre divorciado que duerme en una cama de auto no cumple con los requisitos de la compañía y para colmo su esposa ya está saliendo con otro man que es un gladiador y un doble que puede soportar que le reviente una silla espalda una habilidad que Bar querrá probar con su padre oye pareces una niñita es un truco común Homero ahí Marsh le pedirá a Homero que le acompañe una salida con inocencia a Donosio y su nuevo marido pero terminará yendo sola porque Homero se niega a ir por pasar al bar de Mou donde se encuentra con Kirk que también tiene una nueva pareja que le permitió hacer que su carrera musical despegue Kirk reflexiona que su situación actual es debido al poco interés que demostró en su esposa durante los años de casados y que debió haber visto las señales como que no te prepare la cena y solo te deja unas salchichas descongeladas cosa que le pasa Homero cuando llega a casa por lo que se peligra y le pide ayuda a Lisa que no crea realmente que su madre abandone a su padre después de tantos años de boludeces que hay cosas que ella no sabe como tu cabaña de póker en el pantano ya lo sabe ahí Homero recuerda que su matrimonio comenzó con el pie izquierdo con una voz improvisada sin ninguna amistad o familia que los acompañe unidad muy diferente a la que tenía Marsh al casarse entonces Homero quiere resarcir todo lo que no hizo en estos años con unos cuantos gestos como comprando entradas para toda la temporada del teatro que Marsh visitó la noche anterior o cortando el cabello por sorpresa a Marsh obviamente este último no le gusta nada a su esposa por lo que Homero decide tomar medidas drásticas vengo a solicitar un divorcio y cuando Marsh llega a casa Homero le da la sorpresa reuniendo a todos sus amistades para proponerle matrimonio y tener una segunda boda que supla la horrenda primera boda que tuvieron Homero sé que me quieres no tenemos que casarnos de nuevo claro que sí porque nos divorciamos esta tarde ¿qué? entonces la pareja se vuelve a comprometer frente a sus amigos convirtiéndose en esposos por segunda vez y tendiendo una ceremonia con banda que crea una atmósfera romántica que anima a Kirk a intentar reconquistar a su esposa nuevamente pero lo mandan a tomar por culo una mañana vientos fuertes comienzan a correr encendiendo los aparatos de Lisa que alerta de un huracán un peligro del que advierte a su padre pero mero le aplica la de Cosmo ¿qué importa lo que piense una niña? y tanto su pensamiento que más caso le hace al perro que sale volando al final en los noticieros confirman el aviso de un huracán que se aproxima al cual han bautizado como Bárbara un hombre que no busca ofender a nadie un hombre de mujer a una tormenta destructiva es sexista seguro que no han visto a un grupo de damas en una barata de ropa cierto pero no debería decirlo entonces van a comprar víveres para el tiempo que debían pasar encerrados mientras las fuerzas armadas ponen en resguardo a los ancianos y homero es invitado por flyers a pasar a su búnker donde se divertirán viendo si deben pagar impuestos ese año creo que eso sería un estorbo de esa manera llega el huracán a levantar todo lo que puede y cuando siente que ha pasado mero sale sin imaginar que estaba en el ojo del huracán porque rápidamente vuelven los vientos fuertes que por poco se llevan a nuestro pana ahí Marsh se entrega la oración para que Dios aplaque su ira y justo en ese momento el huracán termina sin daños materiales o bueno al menos a los Simpsons se acabó todo todo todillo así la casa del más cristiano del vecindario es la única que queda destruida totalmente haciendo que los Flanders dependan de la caridad de la iglesia el problema es que ahí no acabaría su mala racha porque los noticieros reportan que el zurdo mercado está siendo vandalizado e incluso cuando intentan refugiarse en la palabra se termina cortando con el papel creando un conflicto en el vecindirijillo que no entiende por qué el castigo si él es bueno para más seguridad he hecho todo lo que dice la biblia hasta esas cosas que contradicen a las otras cosas y es que lamentablemente ser bueno no te librará de que te vaya mal como ser malo no te garantiza que te vaya del orto y es que la vida real a veces es injusta lo bueno es que también a veces tus buenas acciones pueden replicar en buenas acciones en el prójimo porque todos los vecinos se juntaron para armar nuevamente la casa de Flanders lo malo es que las buenas intenciones no te hacen eficiente ya que le levantan con el culo a tal punto que se cae frente a todos lo que es la gota que derrame el vaso en Flanders que se rompe y comienza a despotricar contra todos sin filtro porque a Gorgon y le dice que es tremendo inútil a Mooka es grotesco a Krusty payaso sin gracia aparte de ser un Aragán por toda su vida y Lisa que es tremenda metiche guardándose para el final a Homero Homero tú eres el peor ser humano que he conocido ay me la dejó barata de esa forma Ned va directo al manicomio internarse una inclusión que despierta la atención del doctor picado un médico que atendió a Flanders cuando era niño y es que el pequeño Ned era tremenda cagada que no respetaba nada y que sus padres eran unos hippies que no tenían deseo de implementar disciplina en el niño entonces el doctor lo somete a un tratamiento nalgadillano hasta que se desahueve y así como Alex del Arje en la naranja mecánica Ned se volvió incapaz de expresar ira y violencia por lo que ahora debería comenzar un nuevo tratamiento y para esto deben convocar a alguien que irrite rápidamente al vecino el hijillo obviamente la primera opción es Homero que le dan una serie de frases para provocar a Ned tuve relaciones carnales con tu esposa y o pareja ay que linda es la psiquiatría ok pero ninguna frase resulta al menos hasta Homero improvisa diciendo lo patético que es porque no tiene el coraje de mandar a cagar a alguien que lo ofende esto hace a Flanders hablar de las cosas que le joden como cuando un Uber te hace esperar 10 minutos para luego cancelar la carrera sin ofender pero esta introspección hace a Flanders descubrir que odiaba a sus padres jefes lo que es el génesis de sus problemas haciéndolo sentir mejor y permitiendo que le den de alta con la promesa que dirá su opinión cuando algo le moleste para dejar de acumular ira y si me exasperan los atropello con mi auto las celebraciones por el día de San Patricio llegan a la ciudad lo que significa que todos tienen excusa para ponerse muy ebrios y armar un despelote en cada rincón pero nada de eso es realmente preocupante al menos hasta que por accidente llenan de cerveza bar dejándolo muy ebrio lo que les excusa para que las personas mojigatas pongan el grito en el cielo en los noticieros sugieren que la solución a este problema aislado es la prohibición de beber en la ciudad una idea tan estúpida que nadie piensa que realmente pueda pasar hasta que un grupo de señoras con mucho tiempo libre para intentar imponer sus propias creencias sobre los demás usa todo su poder para convencer al alcalde que esto no es porque les apeste que los demás se diviertan sino porque realmente es por los niños ahí el bibliotecario muestra que hay una ley de hace más de 200 años que prohíbe el alcohol y que lo castiga siendo lanzado por catapulta sin embargo nunca se promulgó porque en ese tiempo no le hacían caso a los grupitos rompehuevos de esa manera entierran todo el alcohol de la ciudad lo que no le preocupa al CEO de la empresa porque sabe que sus clientes beben su producto por el sabor y no porque les pone borrachos así que sacan la cerveza cero alcohol pronto pasan 75 días y a pesar que no hay cerveza Obero no pierde la cabeza porque rápidamente los bares volvieron a surtirse de manera ilegal con traficantes que sobornan a la ley para que miren otro lado incluso el jefe de la policía está pachangeándose ahí de lo más cool hasta que lleguen las viejas fodongas voy a sacar la personalidad entonces exigen al alcalde que cambie al jefe de policía y como se venían elecciones lo tenían de los huevos por lo que llama a Elliot Pérez un oficial rudo como en los años 60 que va a imponer su fuerza expulsando a Gorgony y terminando con el tráfico de alcohol ilegal bueno tú ganas nos limitaremos a la heroína por favor de esa forma Springfield quedó seca un obstáculo que no detendrá Homero de seguir bebiendo porque se le ocurre ir al lugar donde se enterraron los barriles de cerveza para sacarlos y traficar el licor a través de bolas de bolos ¿para qué llevan tantas bolas? ay March no te voy a mentir adiós un plan que estaba saliendo de la re parim pam pum porque la gente volvía a beber y Homero hacía pasta ganándose el nombre en los medios de varón de la cerveza un rival que Elliot Pérez veía como una mente muy aguda cuando en realidad era terrible Pavarolo que se dejó atrapar por su esposa e hija lo bueno es que March aprueba las acciones de Homero muy diferente a Lisa pronto Elliot Pérez llega al bar de Moque tiene una cuartada lista que el oficial se traga con todo y pelotas haciendo que tengan un momento de reflexión en la cima de Springfield que nos deja un memazo en la historia del internet lo bueno para la prohibición es que se agote el suministro de cerveza sacada del basurero lo malo es que eso no es impedimento para Homero que se decida fabricar su propio alcohol lo que no sale bien porque este comienza a estallar así que March le sugiere que abandone ese proyecto porque al fin ya hizo dinero y tuvo la emoción un consejo que Homero seguirá después de incendiarse sin embargo cuando está contando su dinero es asaltado por Gorgoni ¿te vas a dar el dinero o no? pues no creo esa cosa no tiene ni gatillo si vendí eso y el mango para alimentar a mi familia Homero se compadece el oficial y decide fingir que Gorgoni desarmó toda su operación de tráfico de alcohol para que de ese modo le vuelvan a dar su empleo ¿pero qué te va a pasar a ti? hay tal vez un regaño y ya y aquel que violara esta ley se le castigará con la catapulta si Gorgoni le dice que no puede hacer nada para salvarlo entonces llega March para intentar apelar a la razón pero es inútil porque Eriot Pérez se impone lo bueno que lo mandan a volar literalmente y cuando estaban por lanzar Homero sal el anciano a decir que había más líneas porque esa ley de hace 200 años fue derogada hace 199 años porque se dieron cuenta que era tremenda pogronga de ley de esa manera perdonan a nuestro pana y el alcohol vuelve pronto a las calles para permitirnos escuchar una de las frases más memorables de Homero por el alcohol la causa y la solución de todos los problemas de la vida un domingo en la mañana los niños veían caricaturas hasta que Marce despierta para llevar a todos a la iglesia una actividad que no disfrutan mucho el resto de la familia y tampoco algunos presentes ya cuando la familia vuelve a casa está recontenta porque por fin puede descansar como Dios manda y no abre iglesia hasta el siguiente domingo un hecho que deciden festejar yendo al basurero a botar el árbol de navidad la iglesia no debe ser una carga debe ayudarnos en la vida debe pero no lo hace a Marce le impacta esta realidad por lo que va con el reverendo para sugerir cambios que ayuden a hacer más dinámica las predicas e incluso se ofrece para ayudar en la iglesia ahí el reverendo le confiesa que él inició siendo un idealista así como ella queriendo hacer cambios pero su espíritu terminó rompiéndose cuando conoció al dependiente emocional de la iglesia Ned Flanders quien terminó por absorber toda su energía de querer hacer la diferencia entonces para que entienda lo jodido de escuchar problemas ajenos le deja a Marge atender las llamadas pero termina dándole un buen consejo a Mou y ese sentimiento de ayuda le gusta a Marge por lo que comienza su programa de la señora que escucha que es todo un éxito el señor escucha sus lamentaciones y alivia sus espíritus el señor o Marge Simpson si señor por su parte en el basurero mero con los niños se encuentra una caja que tenía la cara de nuestro pan en un producto japonés lo que termina por obsesionarlo para saber que coño hace su cara en esa caja ahí consultará un hombre asiático que le dice que ese producto se llama Mr. Chispa y es popular en Japón esto le da la primera pista de contactarse con la fábrica aquí tiene guía telefónica de Hokkaido Japón gracias me prestas su teléfono es llamada local si ahí llama la empresa pero no le dan respuestas claras porque piensan que quiere comprar Mr. Chispa así que le mandan un video para que pueda haber una franquicia en su localidad ahí le muestran todas las bondades del producto pero principalmente porque la imagen en la caja se parece Homero y es que la fusión de un pez y un foco dando por resuelto el misterio bueno fue emocionante mientras duró bueno niños vamos a casa estamos ahí que veloces volviendo a Marsh vemos que todos los asistentes a la iglesia le tienen más fe a ella que a los sermones de alegría lo que hace el reverendo preguntarse que coño está haciendo mal y recibir una respuesta de los santos en su ventana que lo mandan a cagar se supone que los santos son amistosos ¿no? Pillo tiene suerte de que no es de Dios y se pone tan mal que su esposa debe recurrir a Marsh por consejo y todo andaría bien hasta que Ned le pide consejo por un muchacho frente a su tienda a lo que Marsh le dice que los mande a cagar el asunto que estos en realidad ya se iban a ir pero al ser confrontados por Ned deciden armar un despelote en la tienda que ni los consejos de Marsh pueden resolver déjame hablar con ellos dale la bocina al líder muchachos tienen una llamada ya en la mañana siguiente llega a Bot para decirle que Ned no llegó a dormir y es que el vecino Irjillo ha estado huyendo toda la noche hasta que logra contactarse con la iglesia en lugar de llamar a su esposa que esto se pasa lo bueno que logran ubicar el lugar donde se encontraba lo malo que ya no estaba al llegar ahí le señalan que Ned corrió al zoológico donde por fin logra deshacerse de los rufianes sin imaginar que entraría a un peor problema lo van a matar al final primero se comen su piel y cuando todo parecía perdir Irjillo el reverendo Alegría aparece desde un mini tren para rescatar a Ned al último minuto y no solo eso sino que en pleno movimiento logró pelearse con más mandriles para finalmente estar sano y salvo por un segundo al menos ella me enseñó que ser ministro es más que solo interesarse por la gente y toda esta experiencia recogida y narrada con lujo de detalle en la predica del domingo lo que mantiene atentos y al borde del asiento a todos los presentes un tercero llegó chirriando a atacar y ahí fue cuando me enojé eso si es religión gracias por ver este video y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a Antonio Gerard a Bafometa el Ángel de la Dulcecos a Bayron Briones a el Conejo Gamer a el Watermelon Shark a Hernán Paniqué a Javi Mamani a Jesús Alejandro Vicencio a Jonathan Encinas y a Leonardo Gandini que fueron los primeros en comentar el video anterior y gracias a todos los que comentan likean y se suscriben porque ayudan a crecer esta bonita comunidad conmigo será hasta aquí yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video chau